¿Qué es la canción de Ramona Yarga? Ok, vamos a comenzar con una canción de Ramona Yarga Mi tesoro, en bolero Vamos a comenzar con la melodía Con la música original como guía Y ahorita que termine la canción Vamos a comenzar con la música 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 Y así estamos por terminar la canción de Mi Tesoro de Ramón Ayala. Gracias.